Vinimos a ver cómo está avanzando una obra que es fundamental, una arteria principal para esta zona del distrito que va a conectar el barrio que durante muchísimos años estuvo olvidado, abandonado. Llegar con el pavimento que acá han esperado por 20, 30 o 40 años. Las vecinas recién nos decían que se cansaron de barrer tierra y hoy van a poder llevar a los chicos a la escuela, caminar, tener una calle iluminada, más segura.